Ingratos ojos míos Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te están mirando mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te podré olvidar Cuando te están mirando mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te están mirando mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te podré olvidar Cuando te están mirando mi amor sufro por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? 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 Gracias.